¡Suscríbete al canal! Bueno gente, la cosa está así Hoy el día de hoy vengo a comentarles varias cosillas De que si la actividad del canal va a volver Número uno Después del domingo y esta semana que viene Por lo menos dos videos mínimos a la semana Voy a estar subiendo La mayoría de los videos se van a estar enfocando en lo que es el PvP En lo que es su HSMITUP Los Juegos del Hambre Skyward de Batlion De Batlion Uno vs uno contra diferentes personas Etcétera, etcétera Segundo de que Bueno, el pack que estoy usando Es el Texas Pack del VHC Giants Global Que gracias a Terminator Good por hacérmelo Ahora, hablando sobre el VHC Giants Global Va a ser este domingo Si no me equivoco, este video lo van a ver viernes Este domingo a la 1pm ahora a Costa Rica Van a estar viendo el Bueno, van a tener el directo del VHC Giants Global Participarán varios jugadores de muy buen nivel Este... Y la... Y varios de ellos Tienen varios wins en Batlion Así que va a ser un VHC bastante entretenido Y a la vez no solo de PvP Sino que pues va a ser entretenido Va a hacernos reír en algunas ocasiones Porque no solamente va a ir gente buena Sino tal vez alguna gente chistosilla por ahí Bueno Este... Entonces pues para que apoyen No, el Twitter del evento va a estar en la descripción del video Porque seguramente mañana sábado voy a estar mencionando Cuáles son los teams Ahora Eh... Otra cosa Que les quería mencionar Es... Ah bueno Que mañana sábado voy a estar Eh... Para los que son de Costa Rica Voy a estar en... ¿Cómo se llama esto? Bueno Digamos una reunión Eh... De YouTubers No El Twitter Seguramente el Twitter también lo van a tener en la descripción Para que pues vayan Y si quieren ir mañana es a las 12 No me equivoco Yo voy a ir como YouTuber Entonces llego antes Pero... Pero bueno Otra cosa A ver alguna otra cosilla Ah bueno Que los... Videos de PvP Ya no van a ser como... Ranseth vs... Alguien No me acuerdo como era la serie Pero ahora si va a tener el nombre Digamos Ranseth vs... No se Juanito Entonces pues Ese PvP que haga contra Juanito Va a ser como un tipo montaje Y con una... Una cosa que no quiero mencionar Para que no se me vayan a copiar Pero va a estar bastante... Bonito Va a estar en algo entretenido Y todo eso Y yo creo que nada más eso sería como lo más importante Lo que tenía que hablar el día de hoy Lo de la actividad Actividad del canal El día de mañana Lo del domingo Que sería lo H6Gians Este... Y ya yo creo que nada más Así que bueno gente Espero que les haya gustado muchísimo el videito Yo sé que es cortito Pero bueno Nada más era para comentarles eso Ya después Vamos a comenzar a traerles cosas Más ricos líneas Y tal vez algunos directos Ah por cierto Ya me acordé Mañana Mañana Voy a hacer un directo A las 7pm Hora Costa Rica Después de la reunión En un nuevo servidor De un costarricense Que pues está bastante bonito Es un servidor de PvP Así que si mañana Quieren pues Venirse a PvPar conmigo Pues ahí estará Mañana a las 7pm Hora Costa Rica Estaré haciendo el directo Para que me vengan a rectear O que yo los rectede Así que bueno gente Espero que les haya gustado muchísimo el video Y nos vemos en el próximo gameplay Chau chau Vejamos